¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Roblox. Y chicos, el día de hoy les traigo la contraparte del lobby de Hello Kitty, ya que ha salido el lobby de Kuromi. Así que vamos a jugarlo para ver qué tal está. Y ya saben chicos, que si a ustedes les gusta esta clase de videos o juegos, el link estará fijado en el primer comentario sino en la descripción de este video para que ustedes también lo puedan jugar. Y miren chicos, estoy viendo que aquí hay una podme escondida, pero tiene muchos accesorios de My Melody. Miren, ahí hay una My Melody, acá hay un sofá de My Melody, súper lindo y varias cositas más. Como pueden ver acá abajo está una Hello Kitty con un disfraz súper lindo. Así que vamos a ver qué cositas trae este opi. Y jamás esperé encontrarme una contraparte del lobby de Hello Kitty. ¡Ay! No quiero comprar nada, así estoy súper perfecta. ¡Uh! Hay cuerpos. Ah, pero son los de siempre. Está el Jax, está el superhéroe. Y la verdad es que yo no me quiero comprar ninguno de esos trajes, el Herobrine. Ok, el inicio está siendo súper parecido al de la Hello Kitty, solamente que aquí ya cambió. Aquí está la Hello Kitty y los personajes que ya habíamos visto. Pero miren, acá estaban las cositas de Kuromi. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí está la Kuromi malvada que me persigue y su asiento. Y, 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 ella en gigante y me ha atrapado. Ahora sí, yo creo que voy a poder escapar súper rápido porque la dejé hasta el final. ¡Y ya me vio, ya me vio! ¡Ay, qué bonita My Melody! Podría hacer trampa y subirme por ahí después de todo. ¡Oh! Tiene a sus amigos encarcelados. Y la ranita ahí toda pro. Y chicos, disculpen el gallo de fondo. Ya ni siquiera sé qué horas grabar porque... Si grabo en el horario de como de las 7 en adelante... ¡Ah! ¡No! Está el gallo haciendo su ruido. Y ahora estoy como a las 3, 4 de la mañana y está el gallo haciendo su ruido. ¡Ay, no! ¿Qué viene? ¿Qué viene la Kuromi? Eh, yo recordaba que en el lobby de Hello Kitty yo me pude pasar caminando. Pero aquí en el de Kuromi no. Creo que está un poquito más retirado ahora. Ok, saltamos. Y listo. La verdad es que no era tan complicado. Y no sé por qué me compliqué si también por ahí pude haber hecho trampa. Vamos a cruzarnos por acá. ¡Oh! A lo mejor va a haber una Kuromi, chicos. Por aquí está. Perfecto. La palita. Y nos vamos. Nos vamos pa' siempre. Nos vamos pa' siempre. Uy, ya estamos por aquí. ¡Eh! Están los de las tortugas ninja. No recordaba yo haberlos visto por ahí. Se acaba de reconstruir el puente. No quiero nada de velocidad. Chicos, díganme en los comentarios. ¿A ustedes también les molesta que aparezcan mucho esos como cartelitos o anuncios para comprar cosas? ¿O esto ahora que es nuevo? ¿De que si no tienes el juego en favorito que a fuerzas quieran que lo pongas a favorito o no? La verdad es que yo considero que molesta un poco. Voy a aprovechar que la pelotita se acaba de ir para poderme cruzar. ¡Oh! ¡Oh! Por poco, chicos. Lo sentí cerca. Lo sentí súper cerca. Vamos a apurarnos porque ya no tarda de nuevo en volver a salir. ¡Ah! ¡Apenita, chicos! Ok, vamos a irnos lejos de aquí porque esto ya me lo he cruzado. También quiero ver qué tan rápido me puedo cruzar este opi. ¡Ay, no! Ahora me va a seguir la Hello Kitty. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lista, lista, 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 lista! ¡No! ¡Me atrapó! Lo único malo es que este personaje siempre está súper cerca de la puerta. Siempre está cerca de la puerta. Siempre está campeando por allá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No quiere la bobina! ¡Aléjate de mí! ¡No quiero comprar absolutamente nada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por cierto, chicos. ¿Ya escucharon que ya está confirmado que Plotsburg va a ser gratis este 15 de junio? Bueno, y chicos, a mí me hubiera gustado poder subir más videos ahora, bueno, el día de ayer, pero ayer, si no lo sabían, fue mi cumpleaños y la verdad no sé si fue uno de los peores o mejores cumpleaños que he tenido, ya que se me fue el internet, me desvelé, siento que me voy a enfermar. Mi bebecito estuvo muy lloroncito porque estaba haciendo un calor súper feo y así, chicos, todos andábamos así como súper estresados y enojados por el calor. ¡Ay, no! Lo único bueno fue que desayunamos taquitos, chicos, ustedes saben que a mí me encantan los taquitos y, pues, desayunamos taquitos. Ahora que le presto más atención a este obby, ha de cuenta que es el mismo, chicos, que el de Hello Kitty, solamente que, según, cambiaron algunos personajes. Por ejemplo, el barris del inicio, pues, es un akuromi, pero realmente no noto que haya cambiado tanto. Ustedes sí le notan la diferencia. Hmm, no creo, no creo. Ah, ok, vamos. Ahora que lo pienso, me sorprende... ¡Ay, no! ¡Mi escalera! Ahora que lo pienso, chicos, les decía que me sorprende que estén en personas jugando actualmente ahorita Roblox. Hay bastante gente, les digo, estoy grabando como a eso de las 3, 4 de la mañana y no creí que hubiera demasiados niños jugando. Yo los hago dormidos a todos ustedes, pero díganme, ¿ya salieron de vacaciones o están cerca de salir de vacaciones? Pues, si ya van a salir de vacaciones, chicos, esténse atentos a mi canal que voy a tratar de subirle muchos, muchos, muchos videos para que ustedes se diviertan en sus vacaciones. ¿Y qué les parece si pronto también les traigo más Avatar? Ya que pues me decían que les hubiera más Roblox y les estoy tratando de traer muchos Roblox. Porque a mí la verdad es que a mí me encanta este juego y obviamente los Obis y también los juegos de terror que normalmente no los hago porque a ustedes casi no les gusta. Y también, chicos, he configurado mi PC para poder hacer directos, solamente falta hacer algunas pruebas y ya queda. Me gustaría hacerlas ahorita en la madrugada porque creo que nadie se va a dar cuenta si me fracaso un directo. Así que, puede que antes de los videos, chicos, hayan visto como un intento de directo o puede que nada más les llegue la notificación. Perdón, es que me trabo, es que me trabo, chicos. Así que probablemente cuando ustedes vean este video ya sabré yo al 100% si puedo hacer directos o no. ¿Qué pasa si no salto? Ok, esto se resuelve solo, chicos. Eso se resuelve solo. Yo creí que íbamos a ver más cosas moradas, por ejemplo, esa cosita de allá. Y no sé, más decoración de Kuromi, pero no lo veo tan genial como el de Hello Kitty. Pues este, chicos, no sé si los recomiendo o no, pero el de Hello Kitty sí que se los recomiendo para que lo jueguen y se diviertan. Ay, ya se me hacía que no llegaba. Ya se me hacía que no llegaba. Vamos a avanzar y vamos a pelear contra la Kuromi que me estaba campeando la puerta de entrada, chicos. Vamos a pasar por aquí la Kuromi cocinera. Ay, no, me hizo lenta. Oigan, pero ahora ¿cómo le decimos a la bazooka de Kuromi? ¿Kurosuka? ¿O cómo? Ay, se quedó testada ya. Vamos a decirle Kurosuka, pero no sé qué nombre le quedaría mejor a la bazooka que utilizamos para dispararle a Kuromi, chicos. Perdón. Vamos, le tengo que disparar en el bracito para que le haga daño. ¡Ah! ¡Se desatoró, se desatoró! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo bueno es que ya nos faltaba súper poquito para vencerla. ¡Adiós, Kuromi cocinera! Yo me voy a ir a mi casito porque no pienso perder mucho tiempo acá. ¡Uy, chicos! Sentí cerca la caída y ¿saben qué pasó por mi cabeza? La canción de Tengo que cuidar a mi casimerito. Bueno, vamos a irnos ahora. ¿Hay alguien esperando arriba? ¡Ay, no! No, es esta cosita de acá. Ya ni siquiera veo bien, chicos. Vamos a cruzarnos ahora los rayos láser. Por cierto, chicos, si les gustó algún accesorio que yo traigo... ¡Ah! ¡Por poco! Los... ¡Ay! Los audífonos de rana que yo traigo son míos. Y si los quieren comprar, se los voy a dejar en el comentario. ¡Oh! ¡Vayan a mi perfil! ¡Ah! ¡No! Si les gusta la bolsita de gatito, chicos, que traigo, también es mía. Y es esta que está por aquí. Y esta mochila, chicos, también es mía. Por si les ha gustado alguno de mis artículos, ya saben, los voy a traer puestos para que puedan acceder a ellos súper rápido. Y vamos a pegarnos a esta pared porque por aquí está la salida. No creí perder aquí, chicos. Es uno de los niveles, uy, más fáciles que hay por acá. ¡Ah! Miren, aquí está otra My Melody bailando. ¡Genial! Ya estoy por cruzarme este juego. Y no fue tan complicado como creí que estaría, por si acaso, por si pierdo, ya que ando como un poquito noob. Voy a bajar la tercera rampita por si llego a perder, pues, que esté por ahí. ¡Listo! Y cómo no se va a caer si llego y le doy una aventona así a lo loco, chicos. A lo loco. En cuanto llego, ¡fum! Luego, ¡adiós! ¡Adiós! Le digo. ¡La Kurumi esta está fenomenal, chicos! ¡Me gusta! Le tengo que dar en los bracitos primero. Ya saben que primero bracitos para que no me quite tanta vida. Y esperaba que me quedara un poquito más lejos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora solamente me falta el otro bracito para terminar. ¡No, no, 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 no! Uy, creo que voy a perder. Yo nunca he perdido contra uno de estos jefes. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, perfecto! Sentía muy cerca esto. Que no lo quiero poner en favorito. Y ahora mucho menos, ya que me lo estás diciendo muy seguido. ¡Ay, solamente nos falta escapar en el helicóptero y listo! Solamente escapamos y listo, chicos. Esto es lo más fácil. Bueno, a veces. Estamos en el helicóptero súper cerca del final. Aquí nos vamos a teletransportar directamente. Allá dejé mi carrito y por allá dejé todo lo de Kuromi. Les digo, yo no miré tantas cositas así relacionadas con Kuromi. Solo un poco del inicio. Y pues aquí el final es lo típico de siempre. Así que tantas cositas como otras veces, pues como que no. E incluso aquí tenemos para llamar a Hello Kitty. Que la verdad, chicos, ya lo probé. No, se los recomiendo. Nunca podemos llamar a Hello Kitty. Así que, adiós. No pienso caer en tu trampa de nuevo. Así que, pues, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren muchos más videos de Roblox. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.